Hoy me acompañará María Pifarré, la conocéis de otros momentos, nuestra veterinaria de cabecera, y vamos a hablar del tema de las residencias caninas y felinas. Lo vamos a hacer con David Martínez. David Martínez está en la residencia canina Treslunas, y voy a ver si me sale bien. Están en Sanpera de Río de Avilles. No sé si lo he dicho bien, creo que sí. Y la idea es que nos explique un poquito cómo tenemos que escoger una buena residencia, porque a veces tenemos que dejar a nuestras mascotas en algún sitio, y es importante saber que están bien y en buenas condiciones. Pues bien, como he dicho, hoy, primer programa de la temporada 4. María, gracias por venir otra vez. Nada, me haces compañía tú hoy. Gracias a ti. Y me sacas de todos los apuros, como siempre. Te voy a presentar. Él es David Martínez, que es propietario de la residencia canina Treslunas. Voy a ver si lo vuelvo a decir bien. En Sanpera de Río de Avilles. Al lado de San Saturni de Noya, para que lo tengan más claro nuestros espectadores. O sea que se puede uno tomar una copita de cava cuando va y cuando vuelve. Perfecto. Bien. Vamos a ir por la faena, que es lo que nos interesa. Vamos a hablar de residencias caninas. Hoy vamos a hablar de cómo es el tema de las correctas formas, por decirlo de alguna manera, de una residencia canina, porque, claro, hay muchas residencias caninas, pero no todas están en una cuestión correcta. Pero antes de empezar esto, quizá vale la pena que nos expliques un poco por qué iniciasteis, cuándo se inició, cómo se inició este proyecto de Treslunas. Bueno, todo empezó hace 20 años aproximadamente. Nosotros... Pero si tú no habías nacido aún. Bueno. Eso te iba a decir. Era muy pequeñito, tenía en ese momento 16 años, cuando empecé a cuidar perros de otras personas, no los míos, que ya llevaba ya unos cinco años cuidando la raza bulldog inglés, que es como, sabéis bien, es una raza muy problemática a nivel de salud. Entonces, cuando empecé a cuidar perros de personas que tenían la misma raza que yo, ya que yo tenía unas instalaciones que estaban acondicionadas, con aire acondicionado, que dormían en el interior y demás, para evitar golpes de calor, empezó un poco a hacer la rueda, ¿no? El boca a boca y demás. Y entonces decidimos, vamos a cuidar perros de otras personas, que nos dicen que lo hacemos bien y por qué no. Y así empezamos. Empezamos con cuatro clientes y la cosa fue creciendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos perros podéis tener? Porque además, perdón, tenéis para perros y tenéis una zona para gatos bestial. Sí, la de gatos realmente ahora es más grande que la de perros. Fíjate. Es que justamente lo que estaba viendo en las imágenes, ¿no? Dices, las instalaciones de gatos son exquisitas. Bueno, también es verdad que los gatos lo facilitan todo más, porque no son tan destructores a priori como perros, que pueden estar mordiendo, rompiendo. Claro, si podéis ver en las imágenes, hay cristales, es todo hecho con pladur, hay las webcams, televisiones, y al final el gatito tiene allí todo donde puede hacer sus necesidades. Entonces todo puede ser todo más, como diría yo, más minimalista, con más detalles, ¿no? Y sí que es verdad, a ver, al final tuvimos que ir al tema de los gatos porque nos lo pedía el mismo cliente de los perros. Pues oye, tengo un gato, ¿qué hago con el gato? No sé dónde dejarlo. Y donde he ido es como jaulas, todo lleno de rejas como lo de los gallineros, y me dijeron, oye, ¿por qué no algún día lo haces? Y eso que dices, quiero hacerlo, pero lo quiero hacer bien. Claro, y hacerlo bien no se hace de hoy para mañana. Tienes que hacer un proyecto bien y en unas condiciones óptimas. Y el tema de los gatos, pues al final miré un poco las opciones que había en Japón, que cuidaban muy bien los animales, en Estados Unidos, Alemania. Fui a ver dónde cuidaban mejor los animales a nivel mundial. Y cogí las mejores ideas y de ahí salió nuestra residencia. Yo no soy gato, pero igual te pido un día de estos. Pero bueno, de eso ya lo hablaremos aparte. Nos gustaría serlo. Después de ver esto, me apunto. Vamos con el tema. Queremos hablar de cuáles son las condiciones óptimas para una residencia ganina. Entonces la pregunta sería esta. ¿Qué debería de una persona que tiene un perro o un gato, qué debería de tener en cuenta a la hora de escoger una residencia en la que dejarlos unos días, durante las vacaciones o lo que sea? Lo más básico, ¿qué debería de tener en cuenta? Lo más básico es, me voy de vacaciones y me quedo tranquilo en el sitio donde lo he dejado. No porque esté cerca de mi casa, lo dejo. Si hace falta, me voy a una hora, dos horas. ¿Por qué? Porque principalmente, si llueve, si hace calor, ¿cómo estará mi compañero? ¿Estará a la intemperie? ¿Dormirá en un sitio confortable? Si hay altas temperaturas, como estamos teniendo últimamente, ¿estará climatizado para no pasar ese calor? ¿O si hay lluvias, estará cubierto en un sitio? ¿Y dónde dormirá? ¿A la intemperie? Por ejemplo, los perros, con el tema de la alimania. ¿O dormirá en un sitio cerrado, seguro, donde tenga su sitio? Lo que pasa es que lo de la alimania lo pueden pillar en cualquier sitio. Sí, pero si lo exponemos a mayores horas en el exterior, durante las noches de las épocas del año que hace más calor, los porcentajes suben. Es más fácil. Entonces, bueno, nuestras instalaciones es lo que decimos, zona interior, zona exterior, que estén recuadrados del frío, del calor, del viento, de la lluvia, hilo musical. ¿Hilo musical? Tanto para perros como para gatos. ¿Pero eso sería imprescindible en cualquier residencia canina o no es imprescindible? Lo que nosotros queremos fomentar es una zona de relax, una zona de tranquilidad. Al contrario que tú te puedes encontrar con un cliente que viene con un perro con mucho estrés, de los pitidos de los coches, del estrés de la ciudad. O sea, lo que queremos es dar unas vacaciones para su mascota, para su hijo, su hija, como muchos también lo expresan, ¿no? Entonces, tenemos que dar una calma. Ya que vienen a un sitio diferente y crean un estrés a priori... Ya, por el cambio. Por el cambio, lo que queremos es, en poco tiempo, que me coma, que me beba, que se sienta lo más confortable posible, tanto el perro como los gatos, sobre todo los gatos que tienen ese cambio más brusco. Sí, los gatos... Es necesario el hilo musical en los dentistas, y todos los dentistas tienen hilo musical. ¿Por qué? Porque cuando vamos, estamos estresados. Y la música que te ponen, si te fijas, es una música que te baja un poco las revoluciones, porque lo que necesitas es bajar el estrés. Es verdad que no he escuchado reggaetón en ningún dentista, ¿eh? Es verdad. Ni la quinta de Beethoven tampoco. La quinta de Beethoven tampoco. Pero cosas parecidas, sí. Hombre, un dentista es un sitio como para estar estresado. Bueno, pero es que pensemos en ese perro, ese gato que está acostumbrado a vivir en su casa. Donde sabe dónde está todo, dónde está la comida, dónde está el agua, dónde está la cama del tutor. Y además me subo, me bajo y me voy al sofá y demás. De repente nos lo llevamos de allí y nos vamos a un sitio que no conocemos. Puede ser magnífico, puede ser maravilloso, pero no es mi casa. Ya, ya. Hombre, pues que menos que cuando llegue encuentre hasta cierto punto cosas, igual que me estás diciendo lo de lo musical, y tú no lo has dicho, pero estoy segura que viendo las instalaciones y viendo tu filosofía de trabajo, no me extrañaría que además utilizarán cierta aromaterapia. ¿Por qué? Porque también te bajan las revoluciones. Son cosas que no se ven, que no se notan, pero que se sienten. Ahora, la aromaterapia para los animales, la ideal es el olor a paella, creo. Depende de lo que quieras hacer, si los quieres activar o los quieres relajar. Es una sugerencia. Para los gatos, por ejemplo, todas las habitaciones tienen el conocido, no sé si se lo puedo decir o no, Feliway. Ah. Feromonas de apaciguamiento o feromonas de aceptación. Exacto. Hay más marcas. Es la parte técnica. ¿Te aclara la parte técnica? La parte técnica, sí, exacto. Bueno, feromona en sí para bajarle lo que es el estrés, porque los gatos sobre todo cuando salen de casa van al veterinario normalmente y hay un estrés, pero sobre todo los gatos lo sienten mucho. Por eso, al tener una habitación es mucho más fácil poner según qué productos y tal. Sí que las instalaciones de los perros son unas instalaciones que también van con ese tipo de productos especializados, pero lo que intentamos también, por eso, es las habitaciones, como se puede ver, tienen pared dentro. ¿Por qué? Porque es donde duermen, donde comen. No me interesa que un perro desconocido a otro, porque sea más dominante, le esté ladrando porque esté comiendo. Entonces el otro no va a comer. Por eso lo hacemos en plan habitaciones, no jaulas. Zona interior, con una altura para que no se puedan escapar, tanto frontal como lateral, como una pared. Todo enracholado. Todo con pladur y con luces, tipo como si fuera una casa. O sea, ciertamente no va a ser como la casa donde están. Pero lo que tenemos que intentar es ser exigentes. Si nosotros somos exigentes, la competencia es exigente y el nivel de cuidado de nuestras mascotas va a crecer a nivel de calidad, de servicios y todo. ¿Pero pasan mucho tiempo en estas zonas, en estas habitaciones o salen también afuera? Están todo el día afuera, efectuando cuando tienen que comer, los metemos dentro, que hagan la digestión, que coman sus comidas, descansen. Horas de calor, de mucho calor. A ellos también les gusta estar dentro. Como tienen una puertecita en la cual pueden salir a patios individuales, tanto interior como exterior, durante todo el día pueden entrar o salir. Porque el agua la tienen dentro, porque esté fresquita, agua descalcificada, que lo utilizamos con aparatos para descalcificar. Y después tienen patios más grandes, donde pueden tomar el sol, pueden estar ahí. Y después, claro, 30.000 metros cuadrados para los paseos. ¿30.000 metros cuadrados para los paseos? Para los paseos. Pero paseos cogidos. Cogidos. Porque claro, 30.000 metros cuadrados se te coge un perro, sale disparado. Cogidos. Y olvídalo. Cogidos. A ver, lo que tiene que entender la gente cuando deja un perro en una residencia es que nuestro objetivo principal es que el perro vuelva en las mismas condiciones que llegó. Que no venga con mordidas, que no venga con ningún incidente, que se puede evitar. Entonces, un perro que yo no conozco, no puedo soltarlo en 30.000 metros cuadrados. Claro. Porque si no me recibe la llamada porque no me conoce, ¿qué hacemos? Estamos en una problemática. Entonces, lo que tenemos que exponer las medidas suficientes para evitar cualquier tipo de situación que no querría ni el dueño ni nosotros. Entonces, salen a hacer sus paseos mañana, mediodía, tarde, y luego están en unos patios que están totalmente protegidos porque tienen techos y demás. Ha hablado de la hora de la comida y que es bueno que los perros y los gatos, o sea, los propietarios lleven la comida habitual o que vosotros les proporcionéis una comida que es general, por decirlo así. A ver. Hay sitios donde, a ver, tú te dejas el animal y tienen una comida determinada y es la que le dan y, claro, eso a veces a la hora de hacer un cambio… Hay que diferenciar entre los aparcamientos de perros y las residencias caninas. Los aparcamientos. Sí. Acabamos de meter una denominación nueva. En esta época en la que en el mundo de los animales, sobre todo perros y gatos, hay denominaciones nuevas constantemente, aparcamientos de gatos. Claro, porque no es lo mismo. Yo dejo al animal aquí porque es que me tengo que ir de tal, esto, porque tengo un evento, porque tengo un congreso, porque resulta que me tengo que ir porque tengo un trabajo que hacer o porque me voy de vacaciones. Llámale X. O porque un familiar se ha puesto enfermo y tienes que salir corriendo. Porque estas situaciones ocurren. No siempre nos vamos de vacaciones cuando dejamos un animal en una residencia. Entonces hay sitios donde los dejas y punto, y allá te las compones, y hay sitios con cara y ojos. Y eso es… a mí me gusta más llamarles hoteles de perros y de gatos. ¿Por qué? Porque eso… De hecho, esto es un hotel. Eso es un hotel. Ah, ya sabes, tenéis que cambiar también la denominación. Bueno, a ver, es que hay mucha gente que le llama cuidadores, cuando busca en internet, residencia, guardería, hotel. Nosotros nos gusta llamar más hotel porque al final es un sitio donde van a descansar y están en sus vacaciones. No, no. Independientemente de lo que nosotros hayamos tenido que hacer, porque si nos hemos ido por enfermedad o nos hemos ido por… Bueno, yo he tenido algún cliente que lo han tenido que ingresar porque ha estado enfermo. Claro, tú no dices, uy, mira, el miércoles día 17 a las 5 de la tarde voy a tener un ataque de apendicitis. Entonces, ese animal que vivía solo con el tutor, pues entonces lo que ha hecho ha sido buscar una residencial, familiar o lo que sea, para poderlo dejar mientras esta persona se recupera. Hay muchas ocasiones en las que necesitamos lugares como estos. Te pregunta, o sea, del tema de si han de traer la comida o no la han de traer, ¿qué? A ver, si son clientes que han venido por primera vez, nosotros lo que pedimos es que traigan su propio pienso, si no están utilizando el nuestro, y la cartilla. Y la cartilla, sobre todo, que esté al día. Tema de chip y la última vacuna, que nosotros siempre recomendamos que venga con la vacuna inclusive de la tos de las perreras. Y entonces, ¿qué pasa? Que si alguien utiliza nuestro pienso, pues entonces no hace falta que lo traiga. ¿La de la tos de las perreras es obligatoria? En Cataluña no hay ninguna vacuna obligatoria. ¿Ninguna? Somos así de chulos. Tenemos un gobierno que piensa que nuestro estado inmunitario es superior. De lo bueno, de lo mejor, de lo mejor lo superior. La ADN. De hecho, ni siquiera vacunamos de rabia, fíjate, si somos chulos. Bueno. Yo mi consejo, como centro que yo tengo allí mucha cantidad de animales durante un periodo corto, es que vayan vacunados de todo. Porque llegan a un sitio que es nuevo, puede haber una bajada de defensas, por eso tienen que traer su propio pienso, porque yo no puedo coger y cambiarle de un día para otro el pienso. Gastroenteritis y demás. Por eso siempre digo, traer vuestro pienso para evitar problemas gastrointestinales y aparte, que sea también en la comida que están habituados a comer. Ahora bien, yo siempre ofrezco a los clientes cuando vienen, que pueden utilizar nuestro pienso, nosotros somos fabricantes con Golden 22K, y de esa manera, cuando vengan, no tienen que traer el pienso. Ya vendría incluido en el precio, porque seguirían comiendo la misma comida. Pero yo no recomiendo cambiar el pienso en 24 horas. Vale. Una cosa que te quería preguntar. En caso, por ejemplo, de que yo tengo una urgencia y tengo que salir de viaje, pero mi perro, mi gato, resulta que acaba de sufrir una intervención quirúrgica importante. ¿Vosotros podéis atender a este tipo de animales que necesitan cuidados especiales? ¿O en principio lo que hacéis es trabajar con animales normales? Nosotros trabajamos con cualquier tipo de animal, da igual que tenga un carácter, que tenga una enfermedad o que acabe de salir del hospital o siga en el hospital. Ajá. Porque también me ha tocado ir a buscar perros en un hospital por ciertas circunstancias. Claro. Entonces, nosotros hemos seguido con el tratamiento y proceso, sea pinchado, sea medicación, todo lo... Pero yo creo que esto es una diferencia muy a vuestro favor, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de hacer eso. Bueno, al final, piensa que cuando llevas tantos años, y sobre todo con el Bulldog, como tú bien sabes, es una raza que si tienes que estar acostumbrado a un golpe de calor, si le tienes que pinchar el urbasón, si tienes que hacer esto, el tema de este tipo de circunstancias que te puedes encontrar, ya estamos muy habituados. Nosotros no somos selectivos. Solamente los perros que se portan bien son los que me quedo. Solamente los perros jóvenes son los que me quedo. A mí me he encontrado con clientes que me han dicho, ¿aceptáis PPPs? ¿Aceptáis perros mayores? ¿Aceptáis perros que tienen X enfermedad y se tienen que pinchar cada día? ¿Por qué no? Somos cuidadores de animales. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No somos selectivos. Cuidamos desde el que es cachorro con tres meses hasta el anciano y que se tiene que medicar cada ocho horas. ¿Y si viene con pulgas o alguna cosa de estas? Si yo lo localizo antes de que entre en la residencia, no entra. Le puedo recomendar, vete a tal veterinario, ponlo al día de todo y en 24 horas tráemelo. O sea, lo que no podemos es, por ejemplo, venir con un perro en malas condiciones y sin previo aviso a una residencia. ¿Por qué? Porque todos los clientes que dejan sus perros confían en que yo voy a tener ese control. No puedo exigirle a unos sí y otros no. Vale. Está interesante eso. Vale. Vamos a ver. Más preguntas. Una pregunta. Bueno, perdona si no te importa. Ahora con todo el follón este de la ley de protección de animales y tal y todo esto. ¿Tiene que tener algún seguro contratado el animal? ¿Es un seguro que entra dentro de vuestras funciones? ¿El seguro que tenéis vosotros contratado? ¿Cómo funciona? A ver, nosotros tenemos un seguro de si pasa cualquier cosa con un perro allí o una persona, está cubierto. ¿Vale? Con la nueva ley quieren implantar lo que es un seguro de responsabilidad civil, pero responsabilidad civil no es que muerda uno solamente. Se cruza una persona, se cae y se rompe lo que sea, ¿no? O sea, yo estoy a favor de que haya un seguro, que todos los perros tengan un seguro, porque no sabes lo que puede suceder mañana. Y nosotros, como residencia, hoy por hoy, no estamos obligados. Podemos aconsejar. Si nos preguntan, podemos dar nuestra opinión o decir, vete aquí o vete allá a buscarlo. Realmente, a ver, es un seguro que cuando la ley diga ya está, pues yo creo que será beneficioso para todos. Quizás es que no me he explicado bien, no estabas, vamos, suscribo lo que tú dices. Lo digo sobre cuando te dejo a mi animal, que vosotros supongo que tenéis un seguro que lo cubre, pero claro, ¿hasta qué punto? Vale. Bueno, sí, lo que te he comentado antes, que el seguro que nosotros tenemos, agropecuario, es un seguro que cubre los animales de allí. Pero, ¿qué es lo que cubre? Vamos a poner el caso. Que un perro amanezca, bueno, que haya fallecido. Que por la mañana te lo encuentras o que ha pasado un accidente, se hace daño, lo que sea. Todo eso te cubre ese seguro, ¿vale? Hay un seguro de si un perro de allí muerde a alguien. Sea trabajador o sea una persona que está visitando, yo qué sé. Puede pasar 50.000 circunstancias. A veces la gente pasa por allí y mete la mano donde la tiene que meter y el perro le muerde. Vamos a poner el caso. Ah, ha pasado esto, tal y cual. ¿Qué hacemos, no? Porque, ¿sabes? Sería una especie de seguro de accidentes. Sí, no, no. Y eso lo tiene que tener cualquier tipo de negocio, ya no sea solamente animales, pero un seguro que te cubra cualquier circunstancia que te puedas encontrar. Vale. A mí hay cosas que me preocupan. Porque debo decir que hemos tenido una conversación previa, ¿vale? O sea, estas cosas que pasan. Lo vamos a confesar ahora intimidades. Pero sí que hemos hablado de una cosa que realmente da para un programa entero, pero tiene que ser algo muy cortito. Y antes yo te he preguntado qué pasa cuando tienes un perro allí, un perro, un gato, lo que sea, y no lo vienen a buscar. Es un problema. ¿Qué pasa? Es un problema hoy en día porque nadie se quiere responsabilizar. Y cuando digo nadie es que cuando te abandonan un animal en tus instalaciones es tu problema, no es problema del ayuntamiento, no es problema de la protectora porque no está en la zona vial. Entonces tú tienes que ir, denunciar y esperar a que eso se mueva. Y esperar a que eso se mueva y que no se mueva. Teniendo en cuenta la velocidad que lleva la justicia. Y que no se mueve porque ya ha tenido esa experiencia. Entonces a mí lo que me toca es reubicar esos animales. Lástima que no tengamos aquí a Cristina Bécares, que es la abogada, porque sería... Pero es igual, porque yo he estado también con ella en el desarrollo del reglamento de la protección de animales de la Ley de Bienestar Animal de Cataluña. Mira, y te voy a explicar por qué ocurre esto. Ah, mira, vamos a salir de dudas los dos. Sí, pues sencillamente porque la Ley de Protección de Animales, aprobada en el Parlamento de Cataluña en el año 2003, no tiene reglamento para poderse aplicar. ¿Habéis oído bien? 2003. Hace 20 años. 20 años. Y no tenemos reglamento. Con lo cual, la gente lo que hace es que como no hay nada estipulado, se saca las pulgas de encima. ¿Vale? Entonces, tengo la misma fe, después de mi experiencia con la Ley de Protección de Animales aquí en Cataluña, en la Ley de Bienestar Animal del Estado Español. Que dice que en dos años... Porque ahora se va a poner en marcha la ley. Es decir, se va a aplicar a partir del 29 de septiembre de 2023. Y ya dicen, no vamos a poder exigir un seguro a cada uno de los perros y gatos que hay en España porque no está desarrollado el reglamento. Y no voy a poder exigir ciertas cosas que se exigen en la Ley de Bienestar Animal porque no está desarrollado el reglamento. En ese caso, lo que vamos a hacer es que tenemos dos años para desarrollar el reglamento. ¿Dos años que en el caso anterior han sido 20? No, no han sido 20. Por ahora son 20. El año que viene serán 21. Y el año siguiente serán 22. Vale, vale. Bueno, que hoy en día me abandonan un perro, estamos de las mismas circunstancias. A mí me han dejado abandonado un perro en la clínica. Y es un poco triste, pero me lo vinieron a buscar porque fui ocurrente. ¿Cómo que fuiste ocurrente? Pues le dije, me da vergüenza, pero tengo que ser sincera. Ya sabéis que yo nunca digo mentiras. Me dejaron un perro abandonado que se habían encontrado. Llamé para que lo vinieran a buscar y me dijeron que no era su trabajo. Porque dentro de todas partes hay gente que es responsable y hay gente que no lo es. Entonces me tocó ese día una persona que no le apetecía mucho. Y entonces le dije, digo, o sea, que usted me está diciendo que coja a este perro, lo deje en medio de la calle. Este perro puede provocar un accidente de tráfico, que es una madre que va a buscar a su hijo a la guardería, se estampa contra una pared, esta señora se muere y el niño se queda solo abandonado en la guardería sin mamá. Respuesta de la persona. Uy, qué ocurrente, no te preocupes, ahora pasamos a recogerla. O sea, hiciste, utilizaste un chantaje emocional. Son ideas. Bueno, supongo que ya... No, pero no es esto. El problema no es que seas ocurrente o que seas gracioso o que te caiga bien o que te caiga mal. La responsabilidad de los animales abandonados es petiquipeti del ayuntamiento. Correcto. Que resulta que estaba en la montaña allá donde estaba San Periquitín del monte lejos, fíjate luego no sé dónde. Es igual. Esa zona pertenece a un término municipal. Sí, pero en el caso suyo se lo dejan dentro, dentro de una propiedad particular, una propiedad privada. Pero está abandonado. Y estoy denunciando que este animal ha sido abandonado, que tiene un microchip que se puede localizar al tutor y que la administración puede ejercer... Palabra... Mira, perdón, me te interrumpa. Palabras textuales. David, si te lo llegan a dejar atado fuera de tu finca, lo recogemos. Respuesta, me estás diciendo que lo deje atado fuera de la finca porque lo tengo grabado y no tengo ningún problema. Yo le dije, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué me estás pidiendo? Nunca lo haría. Es que no es eso. Pero es por qué, por qué. Yo te lo explico. Y antes se lo he dicho a Mario, es que a mí me da igual. Yo lo explico porque esta situación me ha pasado y estoy cansado. No tenemos mucho tiempo, así que... Al final, es un tema del ayuntamiento que decide si va o no va la protectora. Pues los ayuntamientos, por favor, pónganse en lo que se tienen que poner. Con un reglamento, con unas cosas y a hacer las cosas. Es el ayuntamiento, la guardia urbana y la protectora, que son los que tienen que decidir quién va a la protectora o quién va. No, pero eso tiene que haber una normativa que decida quién. Entonces, claro, el problema está en que depende de la persona que te toque. Yo he estado hablando con cuerpos de seguridad, ya me da igual Mossos de Escuadra, Guardias Urbanos, ¿cómo se llama? Guardia Civil, es igual. Que están súper implicados en el tema. Sí. Y me he encontrado... Bueno, evidentemente yo no me encuentro con las personas, que no porque no me relaciono con ellas. Curiosamente, claro, lo que nos gustan los animales nos relacionamos entre nosotros. Entonces, quiero decir que también hay trucos. Nosotros cuando nos dicen eso, tenemos un truco para que vengan a buscarlo. Pero es un truco en nuestra población. Pero no deberías de hacer eso. Es que eso es lo que no es necesario. ¿Te obligan a hacer qué circunstancias? A mí cuando me han abandonado, yo lo digo. La ley no me ha ayudado nunca. A ver, tú imagínate, por un casual, voy a poner un símil si nos importa. Ahora, imagínate que dejan un niño abandonado en el colegio. Ah, no, como está dentro del colegio, no lo podemos pasar a recoger. O un niño abandonado en casa de un amiguito. Creo, como he dicho antes, que esta es una parte que nos iría muy bien Cristina Bécaras, pero no la tenemos aquí ahora mismo. Así que, y tenemos que, porque nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, hay un par de preguntas que a mí, como información a las personas que nos ven, creo que deberíamos de, muy cortito, muy cortito, ¿cuál es la mejor manera de facilitar que un perro o un gato vaya a una residencia? Es decir, ¿es conveniente o es recomendable el que a lo mejor vaya un fin de semana primero, se quede una noche y tal y cual, para que se acostumbre a esa residencia con más facilidad cuando llegue un periodo de una semana, 15 días o un mes? A ver, los perros y los gatos normalmente con los dolores relacionan las experiencias, si fue buena, no fue buena. Y yo lo sé porque los que han dejado los gatos, por ejemplo los perros, una vez, la segunda vez, no tiene nada que ver. Desde el primer día ya comen como si llevaran dos o tres días. Yo siempre recomiendo que si pueden dejarlo un periodo corto, no hace falta que sea largo, de dos o tres días, al perro o al gato ya le hace mucho. Ciertamente, los gatos necesitan un poquito más de tiempo para aclimatarse al lugar, pero si cogemos entre tres, cinco o seis días como primera instancia y la pueden aprovechar, que se vayan de fin de semana o lo que sea, lo dejas un viernes, lo recoges un lunes, sería perfecto. Y es el fin de semana perfecto también para dejar a los niños con los abuelos. Exacto, lo tienes todo cubierto. O sea, hacemos un pack. Hacemos el pack. Como he dicho, muy rápido. Y la última pregunta que creo que es muy importante, muy, muy, muy importante, ¿qué protocolo debe tener una residencia en caso de que un perro se ponga enfermo o en caso de que un perro o un gato tenga un accidente con respecto, no solo al, evidentemente, veterinario, hay que tener a mano concertación con veterinarios, pero ¿qué pasa con los propietarios? ¿Cómo funcionaría, cómo debería funcionar ese protocolo? Yo, el protocolo que nosotros utilizamos en nuestra residencia es el siguiente. Yo hago dos llamadas. No hay una tercera llamada. Si hay dos llamadas que no hay respuesta, yo cojo y me voy al veterinario de urgencias. Directamente. Puede ser vómitos, puede ser... Pero hay dos llamadas previas. Sí, sí, dos llamadas, siempre. Siempre, y lo que sea. A mí me da igual. O sea, el perro ha tenido... Estamos hablando de cosas graves, ¿eh? Hablando de cosas graves. No que se haya roto una uña, no que se haya rascado la oreja, no que se haya rascado contra lo que sea y se haya hecho una pequeña herida. Hablamos de unas circunstancias importantes. Llego un día por la mañana y me encuentro todo lleno de diarreas, o vómitos, o el perro súper chafado, o el gato mareado que va de un lado a otro. O tienes un geriátrico que se te ha descompensado. Yo puedo encontrarme cualquier situación en cualquier momento. Pero en ese momento tienes que reaccionar rápido. Y así salvas vidas. Porque tú llegas al lugar, le dejas al veterinario, y luego le dices, esto es de un cliente. Aquí tengo la cartilla. Por eso es importante que todos los clientes vengan con la cartilla al día. Yo tengo los datos personales. En el momento que el cliente se pone en contacto conmigo, le explico la situación. Me he encontrado esto, esto, esto. Y he reaccionado así. Todos encantados. ¿Por qué? Porque es lo que ellos harían si estuvieran aquí. Con lo cual tú tienes que hacer de ellos pensando lo que haría el dueño en ese momento. Y yo soy el responsable al 100% del perro o del gato. Con lo cual lo que tengo que hacer es velar por la salud y la seguridad de ese animal. Perfecto, David. Me sale mal porque había más cosas, tú sabes. Y tú también que podríamos hablarlas. Pero es que nos vamos, nos vamos. Porque tenemos, de momento, gracias María por el programa de hoy, por haber venido. Gracias, David. Muchas gracias por invitar. Nos queda la tira. Porque de verdad que se podrían hablar muchas más cosas. Hay que hacer una serie de esto. Pero sí, haremos la serie Tres Lunas. El retorno. El retorno. Con NG Minada. Sí. Bueno, ahora, gracias por haber venido. Ya sabéis, si queréis, podéis buscar en internet, Tres Lunas, que hay información por un tubo, imágenes por un tubo, etcétera, etcétera. Y manera de ponerse en contacto. Por lo tanto, si queréis alguna información más, lo podéis hacer. Pero vamos a terminar esta temporada, vamos a terminar con una sección final. Con esto me despido. Bueno, es una sección a la que todavía no sé muy bien cómo llamarle, pero podríamos decir la lectura recomendada. Yo tengo aquí un libro. Lo que vamos a hacer es recomendaros un libro. Ya sé que ahora es la época de internet y toda esta historia y lo leéis todo muy rápido. Tomároslo con paciencia. La lectura nocturna es muy buena. Es un libro que me regaló hace un tiempo Carmen Méndez. Carmen Méndez es la presidenta de ADA, de la Asociación Defensa de los Animales. Es una asociación que lleva muchísimos años, que ha conseguido muchos logros. Y ella escribió este libro, este libro que se llama Tauromaquia, el mal cultural. Es un compendio, o sea, es un resumen, vaya, de todo el tema de la tauromaquia. De dónde viene, de cómo ha pasado, cómo ha sido una tradición y una cultura y tal y cual, como le quieran llamar. Y dónde estamos en estos momentos con el tema de la tauromaquia. Vale la pena leerlo, primero porque tendréis información. Segundo, porque probablemente de esta manera más de uno dejará de andar defendiendo por ahí que los toros no sufren, el toro no sufre, el toro ha nacido para esto, el toro tal, el toro cual. Enteraos un poco de qué va la fiesta. Lo podéis encontrar en Amazon también, pero si no, en la propia asociación podéis poneros en contacto y lo encontraréis. Así que esa es la recomendación final de nuestro primer programa de esta cuarta temporada. Gracias a todos, se me cae todo, se me cae todo. Y es que me hago mayor. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.